Hola amigos, cuando empecé en el canal lo que siempre quise es traer algo diferente a lo que habitualmente suelo hacer con el tema de los vídeos de teléfonos móviles y es concretamente traer cámaras y voy a empezar con la primera y es una cámara que realmente os puede sorprender ¿Por qué motivo? Por el precio, 15 euros, ¿qué os parece? Esta chiquitita, ¿qué? Furide 80, os invito a conocerla, comenzamos Bueno, pues aquí tenemos un unboxing, vamos a tener un unboxing de esta cámara de acción, la Furide 80 es una cámara que concretamente, que aquí tenemos las especificaciones, bueno, luego de la marca, para los que no lo conozcáis Grabación de vídeo, 1080 a 30 frames, luego tiene un ángulo de 140 grados, parece ser que es un poquito pequeño, está en torno a los 170 grados habitualmente este tipo de cámaras Bueno, ya veremos como que desempeño pega Se puede sumergir a 30 metros de profundidad Luego contamos con una pantalla concretamente de 2 pulgadas Que voy a ver la resolución porque la tengo anotada por aquí Y la resolución es de 320 x 240 de resolución, una resolución chiquitita, por lo tanto, para una pantalla chiquitita también Tarjeta microSD de 32 GB que no viene incluido en el pasaje, como podéis ver, una batería de 900 mAh Vamos a ver qué desempeño tiene en el día a día Y bueno, pues nada, pues aquí ya tenéis las dimensiones del producto Bueno, vamos a lo importante En la caja, como podéis ver, bueno, pues en la caja normalita Que si no nos dicen que trae una cámara adentro, pues tampoco sabemos muy bien qué es lo que puede traer Puede traer hasta unos gallumbos, un momento terminado Bueno, pues aquí tenemos, nada, sin muchas florituras Aquí tenemos la cámara Esta cámara, ay, qué chiquitita es, la verdad A ver, os tengo que decir una cosa La primera impresión que tengo con la cámara, nada más que la he visto Es de, a ver, aunque parezca mentira, para esos 15 euros que vale esta cámara Repito, 15 euros que vale esta cámara Es una buena construcción A ver, el plástico, no se le ve un plástico guarrete, mal acabado Como podemos ver, las terminaciones son buenas No noto nada, a ver, casi que el plástico que pueda estar mal fabricado en absoluto Luego, bueno, pues nada, los accesorios Lo típico que suelen traer estas cámaras Para lo que son los trípodes, las cinchas Para poder llevarla No tiene cargador, por lo tanto se carga a través de cable USB Y bueno, esto si no me equivoco es para anclarlo a una bici Al manillar, para llevarlo en la bici Y bueno, pues esto ya es para los, para los, que es el trípode Y bueno, pues estas son las piecitas Y un pequeño manual de, bueno, pues más de los accesorios que pueda traer que otra cosa Así que nada, esto es lo que tiene en sí Y la verdad que ya me parece mucho para los 15 euros La verdad que no me puedo explicar el precio que, el precio que tiene Y bueno, pues nada, aquí tenemos esta camarita Vamos a hacerle unas pruebas de lo importante De lo que es la grabación de vídeo A ver qué tal, qué tal graban esos, esos 15, esos 15 euros Vamos a ver cómo se abre esto A ver si será apretando aquí Ahí, ya está, aquí la tenemos Aquí está, esta chiquitita Madre mía, por favor Es que parece, parece un auténtico juguete A ver, vamos a encenderla, a ver si tiene algo de, aquí está Si tiene, si tiene batería Lo que pasa que efectivamente, me va a decir que no tiene, que no tiene tarjeta Bueno, aquí tenemos los botones de volumen Aquí para, para meter la tarjeta Que es una tarjeta micro SD, efectivamente Y bueno, pues ahí la, la conexión Bueno, vamos a hacerle una serie de pruebas Y a ver qué nos encontramos con, con esto Bueno, pues hasta aquí lo que os tenía que comentar Unbossing Vamos a ver en las pruebas del día a día A ver qué tal va esta cámara Esta camarita De 15 euros Y vamos a ver qué nos encontramos en la grabación Que es lo más importante ¿Valdrá la pena gastarse 15 euros en esta cámara? Yo creo que sí Vamos a verlo Os espero en el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo